Tengo sed de tu boca y de tu cuerpo de tus manos jugando con el mío sé de navegarte piel adentro y besarte hasta el último suspiro tengo hambre de todos tus secretos que se esconden detrás de tu mirada hambre de tener como alimento tu blanca candidez cada mañana tengo por ti locura incontrolable y sin embargo tú ni siquiera lo sabes sufro por ti locura incontrolable y sin embargo tú ni siquiera lo sabes y me muero de hambre, de sed y de miedo tan solo de pensarte no sé qué hacer con esta locura incontrolable tengo sed de tu boca y de tu cuerpo de tus manos jugando con el mío sé de navegarte piel adentro y besarte hasta el último suspiro tengo miedo de no poder tenerte de la forma en que tanto te he soñado mucho miedo de que un día al despertarme no seas como yo te he imaginado tengo por ti locura incontrolable y sin embargo tú ni siquiera lo sabes sufro por ti locura incontrolable y sin embargo tú ni siquiera lo sabes y me muero de hambre, de sed y de miedo tan solo de pensarte no sé qué hacer con esta locura incontrolable sufro de sueños mi vida estoy enamorado estoy sufriendo por ti locura incontrolable y sin embargo mi amor tú nunca te enteraste sufro de sueños mi vida estoy enamorado la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido no, no sufro de sueños mi vida estoy enamorado locura incontrolable te canto amor mío y para qué y para qué te quedes conmigo tengo por ti locura incontrolable y sin embargo tú ni siquiera lo sabes sufro por ti locura incontrolable y sin embargo tú y sin embargo tú ni siquiera lo sabes y me muero de hambre, de sed y de miedo tan solo de pensarte no sé qué hacer no sé qué hacer con esta locura incontrolable detenerte para poder para poder imaginarte de la noche no sé siquiera lo sabes que me no sé siquiera lo sabes no sé siquiera lo sabes no sé siquiera lo sabes